Y en otros que pudimos avanzar, que también son importantes para la ciudad, un sistema de historia clínica generado desde la provincia, en el cual los centros de salud nuestros pueden estar interconectados. Entonces eso, desde el punto de vista médico y de la atención de la persona, es muy positivo, muy valioso, porque compartimos mucho la población nosotros. En los centros de salud nosotros tenemos especialidades más básicas, te diría. El hospital cuenta con especialidades, entonces eso te genera que haya una fluidez en los datos que el beneficiario es el paciente. Entonces lograr eso es un avance también por donde tiene que ir hoy la salud, que uno va a cualquier lugar privado y lo tiene y no tiene por qué no tenerlo en la parte pública. Entonces esto también nosotros lo vemos como un avance. Y bueno, también se habló con el doctor, desde hace 8 años o 9 años está instalado en la ciudad un servicio de emergencia y bueno, hay algunas modificaciones, un servicio de atención médica en realidad, de traslado, perdón, y bueno, transformarlo en eso. Bueno, ahora el doctor le va a comentar. Esa reunión, bueno, que hablamos hace un ratito, que fue el tema pediátrico, la historia clínica digital, también pusimos en mesa el tema de la emergencia. Crespo tiene un servicio, que es un servicio donde está el chofer y la enfermera para el traslado de pacientes y demás. Nosotros queremos hacerlo un poco más profesional y que haya un médico. Entonces crear un SAME. O sea que si a cualquiera de nosotros nos pasa algo en la calle, que llegue el enfermero, el ambulanciero y el médico y preparado, que si te tiene que atender ahí, poner una vía ahí, entubar ahí, lo que sea, se provoca ahí hasta que podamos hacer la derivación al centro y que estemos más interconectados entre los centros privados y los públicos. ¿Ustedes necesitarían otra ambulancia para el hospital o no? No sé si ambulancia, pero sí vamos a necesitar un médico todos los días para ese servicio. O sea, van a ser 7 médicos, aparte de todos los médicos que hay en las guardias, que esté disponible en la ambulancia. O sea que es un desafío importante, es algo para Crespo, sería algo muy importante. Van a ser 5 ciudades por ahora en Entre Ríos y nosotros vamos a hacer una. Así que si Dios quiere y podemos concretar eso, me parece que va a ser importantísimo para la ciudad. El municipio ya aporta bastante en este sentido, así que va a ser un convenio entre la municipalidad, el hospital y seguramente el ministerio. Así que vamos a estar trabajando conjuntamente, por supuesto.